¿Te puedo hacer una pregunta un poco comprometida? Bueno, claro, por supuesto. Yo nunca he entendido esto del tope regulatorio. ¿Por qué si generamos más energía de la que tenemos capacidad, ese excedente no podemos legalmente, digamos, recuperarlo? ¿Contra qué sentido está legislado esto? Claro, esto está legislado porque originalmente las instalaciones solares se conciben para que el cliente se autoabastezca, no para que saque rentabilidad de esa energía que genera. Y así evitaría, este tope busca evitar que la gente se sobredimensione, instale muchísimas placas, mucho más de lo que necesite. El objetivo es satisfacer tus necesidades de energía. O sea, un poco responde, digamos, más que perseguir esa capacidad de producción y convertir esto en un negocio, un ingreso más, digamos, en equilibrar los consumos. Claro, sobre todo lo que busca es eficiencia energética, es dejar de consumir de la red que tú seas autosuficiente, no que generes mucho más de lo que necesitas porque tampoco es eficiente. Vale, vale. ¡Gracias!